Hola, soy José Recalco, y a falta de locura me compré una moto tipo crucero, de hecho ha sido una de mis mejores compras, y así va la cosa, algo de mecánica, algo de locura, y muchos, muchos viajes, esto es Ecuador en Moto. Hola familia, bienvenidos a Ecuador en Moto, este motoblog de modificaciones, muchos viajes, y más que nada en el día a día en una motocicleta acá en Ecuador. Entonces, en el capítulo de hoy, en el motoblog de hoy, vamos a ver lo que fue este viaje, dije que no iba a volver hasta luego de unos meses, y ya, pues luego de un mes me tocó volver, porque un pana me dijo, sabes que brother, quiero viajar, quiero irme, tengo vacaciones, se me terminan, y no he viajado en mi moto, entonces le dije, sabes que, ya, pues de una. El punto de este video es ese viaje, ese bendito viaje a la cascada de Pedro Caro, la cascada Salto de Oro, entonces, vamos a ver el video. En serio, fue una travesía otra vez, vamos con eso. Ya estamos, otra vez, ¿dónde estamos? Nuevamente vuelvo a ver este, este letrero, pero sabes, me han acompañado un pana. No brother, a la que ya han enseñado. Ya venimos, nos tocó dejar las motos, porque por aquí ya no se puede pasar, entonces, dime que forma pasa por aquí, por aquí no cabe, mi moto. Y la de Ion. Y la de Ion. Y la de Ion. Y la de Ion. y estamos arriba ahora sí, a buscar la cascada de verdad más camino para bajar no, no, no lo turro llegamos lo feo es que la gente deja su basura aquí y no se la lleva entonces con la misma funda que está por ahí me voy a llevar un poco de basura bueno, ya estamos de salida nos traemos un poquito de basura para colaborar con el tema no trajimos nada pero nos llevamos basura ya salimos del hueco mi chaqueta donde la guardé y aquí están las motos no pasó nada no ha pasado nada están en la verga de sucia ¿lo valió o no lo valió? este viaje se puede hacer es súper chévere necesitan agua, chocolates y algún otro energizante que les encante es complicado pero realmente vale la pena listamos manejen con cuidado muchachos nos vemos en la carretera ¡Gracias!